En Camagüey se evaluaron las medidas de enfrentamiento a los altos precios para asegurar la tarea de ordenamiento, pues hasta el momento los resultados de las acciones no favorecen a la población. Alza de medida de los precios, mala calidad del producto, bajo gramaje y mal servicio no se corresponden con el reordenamiento económico que lleva a cabo el país. En el sector estatal y privado hay violaciones, y el llamado es al combate severo. Ariel Santana, primer secretario del partido en Camagüey, expresó que hay que aumentar las ofertas con iniciativas y alternativas, mejorar los servicios, producir más y hacer cumplir las medidas para que la tarea de ordenamiento triunfe y se proteja a la población. En Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.